¿Por qué? ¿Por qué despacharon la masa? Porque estaba trabajando internamente en la Fiscalía del Ministerio Público destapando los casos de corrupción. Lo que pasa es que aquí se habla de impunidad. Aquí mataron gente en el golpe de Estado. Y también para en ese entonces huyeron pactos de impunidad. Micheletti está libre. Micheletti está libre. Romeo Vázquez Velázquez está libre. Te quiero preguntar una cosa. Con caballerosidad te quiero preguntar. Deben la sangre de nuestros mártires en Honduras. Y ya en este momento hay funcionarios a lo interno de Libre que le tienen miedo a un Ministerio Público independiente porque ya hicieron algunas trastadas de las cuales el nuevo Ministerio Público les tiene que pedir cuentas. Todas las pruebas que usted tenga. No, 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 yo te estoy preguntando. ¿Estarán inmaculados los funcionarios de Libre? Yo no soy. Ni oreja de la Embajada Americana. Pero estarán inmaculados. Yo creo que ya hay funcionarios de Libre en este momento que les da temblación con el Ministerio Público independiente. Yo te estoy preguntando y no me querés contestar. Pero yo sé que en tu interior, vos sabes que ya hay funcionarios dentro de los gobiernos de Libre que han hecho cosas malas y que por eso le tienen temor al Ministerio Público independiente. Sí, gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. Y yo creo que el Ministerio Público debe ser totalmente independiente. Chele, a vos te conviene un Ministerio Público independiente porque hay personas dentro de tu partido que te quisieran desaparecer y esas personas que te quieren desaparecer, muchas de esas personas son las que han cometido actos irregulares en los últimos dos años y que le tienen miedo a un Ministerio Público independiente. Más bien deberías unirte a nosotros, Chele, unirte a los votos para poder decir a un nuevo Ministerio Público. Los delincuentes son los del crimen organizado. Yo no soy del crimen organizado. Pero vos estás unido con esas personas que están señaladas en Libre. Soy de mi partido y defiendo mi partido. Hay personas señaladas en Libre. Hay personas señaladas en Libre y ya están empezando a salir los casos. Algunos están saliendo aquí en el país y algunos casos internacionalmente se están dando cuenta. ¿Por qué una de las gusaneras cubanas le dio el pasaje a varios de aquí? Si antes alguien lo decía en contra del Partido Nacional, si era bueno. Hoy es malo porque es contra los funcionarios de Libre. Yo he sido ante gusano en el que estaba en el central. Vos garantizás, Chele, vos garantizás que no le están haciendo cobros irregulares a los inmigrantes ilegales que están pasando por Honduras. Vos lo garantizarías, meterías las manos al fuego por los funcionarios. No, pero la meterías. Soy policía yo. Ahí está. No, no la meterías. Soy policía. La conclusión no la metería. No, ahora mira a ver. Yo tuve el valor. No quieren señalar y amedrentar a otros partidos políticos, pero no quieren que les investiguen a las personas que están haciendo mal dentro del gobierno. De irme a meter a tu departamento, a organizar a los estudiantes, cuando ahí lo que hacían era matar a los estudiantes. Vos debías nacido. No habías nacido. Y desde ahí los tenías bien puestos. Porque nadie estaba equivocado. Si yo no te digo que no te creo, Chele, yo lo que te estoy diciendo es si vos garantizás que en este gobierno de Libre esas mismas personas que te quisieran desaparecer a vos no están metidas en actos irregulares. Vos garantizás que las cosas que se han denunciado a nivel internacional como que le están cobrando en dólares a migrantes que están pasando por Honduras de manera ilegal, será correcto. Eso tiene que ir a un ministerio público. Ahorita podría tomar más bien que vos has estado en un grupo organizado, sanguinario, y me estás advirtiendo pero no me quiso contestar el Chele. 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 Dejamos el tema ahí. Edgardo, dejamos el tema ahí. Don Nelson, dejamos el tema ahí. El siguiente tema. No, pero es que él dice desaparecer una vida. Los cachurecos los del... En todos los gobiernos anteriores hemos tenido un exceso de concentración de poder. Históricamente en Honduras, independientemente de qué partido haya estado en el poder, el presidente de la República ha controlado prácticamente el Congreso, la Corte, la Fiscalía y toda la institucionalidad. ¿Y el narcotráfico? ¿Del cual usted es parte ahora? No, yo no soy parte del narcotráfico. ¿Ah, usted es parte del narcotráfico? ¿Y sabes qué? Si me seguís acusando así, te voy a querellar. ¿Sos parte del narcotráfico? Si te llevas las pruebas a la Fiscalía, te voy a querellar. Y fuiste a reunirte con una gusana a Estados Unidos. Lleva a la Fiscalía, ahí te voy a llegar la situación. Lleva a la Fiscalía, ¿sabes a qué aprendí yo? A no tener miedo. Está bien, no tener miedo. Y me conoces bien. Sí. Y me conoces... Pero enseñar las pruebas, pues. Bueno. Enseñar las pruebas. Está en un movimiento... Enseñar las pruebas. Es un movimiento ciudadano. ¿Dónde está? Ciudadanos. Pero mira, eso lo vamos a discutir cuando te crees. Ahorita volvamos al tema del programa de televisión. Mira a ver. Entonces, mira... Pero déjame hablar. Yo no te interrumpo a vos. Es que es un caso. Yo no te interrumpo a vos. Déjame terminar. Solo déjame terminar lo que va a poner. Déjame terminar. Yo estaba hablando. El tema del siguiente. El punto ha sido... Históricamente hemos tenido un exceso de concentración de poder. Y eso ha sido lo que ha permitido que haya siempre gran corrupción y gran impunidad en el país. Entonces, hoy estamos aprovechando las circunstancias de que tenemos 74 votos de la oposición en el Congreso para evitar esa concentración del poder que históricamente le ha hecho tanto daño al país. Y por eso es que las bancadas del Partido Liberal, del Partido Nacional y de mi partido, el Partido Salvador de Honduras, tienen que seguir firmes para evitar esa concentración de poder que le va a hacer mucho daño al país. Oye, voto narcotraficante también. No, es un momentito, Edgardo. Es que él me dice que me cae. No, Edgardo. Y quiere provocar. A mí no me provocar. Don Nelson, por favor. Vónto partido es un... El niño es que no llore. Ah, no, es que él fue de cámaras que quiere provocar. Y a mí no me va a provocar la ciudad. Vamos, tranquilos. Tranquilos. Vamos, José Luis. Yo invito a los dos diputados... Vaya, vaya. Exactamente. Vaya, vaya. En tu pueblo. Yo invito a los dos diputados... Vámonos tú, yo voy de ciudad. Yo invito a estos dos diputados que, por favor, estos tres días son claves, importantes para la democracia en Honduras y el desarrollo. No es posible que después de 60 días de parálisis legislativo no puedan llegar a un acuerdo. Es decir, yo entiendo que usted tiene una ambición interesante de que podamos superar el tema en la Fiscalía. ¿Se va a derogar? No. No lo van a derogar. ¿Sabe por qué no lo van a derogar? Porque ellos sí le tienen miedo. Porque hay personas... Yo no digo que el Chele Castro. El Chele Castro nunca ha manejado plata. Pero hay gente que manejó plata en el gobierno de Manuel Zelaya Rosales que saben que robaron pisto al pueblo hondureño y que no quieren que les persigan, que no quieren que les identifiquen a dónde está esa plata. Porque algunos de ellos incluso ya estaban hasta presos y de la cárcel los fueron hasta presos. ¿No hay algo ahí mismo? Sí, claro. Ahora, ¿y los que se quedaron robando cuando salieron los del golpe de Estado? El que haya robado que lo toquen chévere. No, déjame hablar. Déjame hablar. Significaría que varios militares de este país, varios jefes poligiales de este país y el propio Gorillet y alguna parte de los diputados también caerían presos. Y ya ratos no decías que no era fiscal y que no eras juez. ¿Y cómo es que hoy cuando es algo de otra gente y que no eres de tu partido? Soy periodista. Ah, y como periodista ¿por qué no contestaste hace un rato? Cuando te pregunté si había personas de tu gobierno que le tenían miedo a un Ministerio Público Independiente me dijiste que no eras fiscal y que no eras juez. Pero hoy que estás hablando de otra gente hoy sí decís que porque sos periodista. No me interrumpas porque te dejé hablar. Estamos hablando de que él quiere que yo parta de premisas inexistentes. Y lo del golpe de Estado sí fue una realidad. O es mentira el golpe de Estado. O se llama sucesión del narcotráfico. ¿Cómo es? Entonces yo te voy a decir algo. Lo de que él me está hablando no ha ocurrido. ¿Qué funcionario de Libre está preso? Actual. ¿Del 2006 a 2009? No, actual. El 04-2022 tiene que ver con 2006-2009. Vos preguntaste y yo te contesto. El pacto de impunidad lo hicieron para funcionarios del gobierno de Medell entre 2006 y 2009. no va a enredar no va a enredar al pueblo hondureño. Usted pueblo hondureño sabe que el 04-2022 fue para perdonarle delitos de corrupción a funcionarios que estuvieron del 27 de enero de 2006 al 28 de julio del 2009. Exactito, dice así. Y a los que mataron al pueblo ¿quién le dio pacto de impunidad? Ustedes los cachurecos. Libre no existía. ¿Dónde? Ustedes ahí en el Congreso. Ustedes le dieron pacto de impunidad a los asesinos de este país. Amparado en eso los corruptos de 2006 a 2009 tienen que estar libres. Y hubieron corruptos también en tu partido. Y sabes qué te están diciendo Naciones Unidas que mientras no deroguen ese pacto de impunidad nos va a venir la Sisi y ustedes lo saben desde hace 10 meses y no se lo han querido decir al pueblo hondureño. Lo están diciendo allá en Naciones Unidas. Durante el golpe de Estado. Se va a derogar ese pacto. Hubo golpe de Estado. Se va a derogar en el 04-2022. ¿Vos votarías a favor de derogar el 04-2022? No puedo afirmar eso. Ah, no, no votarías. ¿Por qué? Porque miren, ve, les tiembla. Yo no soy delincuente. Ah, pero votarías a favor de derogar el 04-2022 y que le den las cartas de impunidad. Yo voto a favor de que se derogue ese pacto de impunidad y que se revoquen las cartas de libertad que le dieron a corruptos que le robaron a este país. ¿Estás de acuerdo? ¿Vos estás de acuerdo? ¿Vos estás de acuerdo en derogar el 04-2022? No, porque si yo te pregunte primero, ¿vos estás de acuerdo? ¿Vos estarías de acuerdo en derogar el 04-2022? ¿Quién se quedó con el país? ¿Diputados de Libres? ¿Ustedes están de acuerdo en derogar el pacto de impunidad que exige Naciones Unidas para atraer la ciencia? ¿Quién le acrobó? ¿Vos estás de acuerdo en votar a favor de que se derogue el pacto de impunidad que ha denunciado Naciones Unidas y que el Estado y el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha dicho que es la condición por la que no ha venido la ciencia? Los asesinos que vos defendés no le habían querido decir al pueblo hondureño. No le habían querido decir al pueblo hondureño. Le habían escondido la información del pueblo hondureño y en esa audiencia se dio a conocer. En esa audiencia se dio a conocer. ¡Tú presidente! Oiga, con lo que sale. Votemos para derogar el pacto de impunidad y déjense de paja. Déjense de paja. Votemos para derogar el 04-2022. Vaya, no es juez y no es fiscal. Es periodista, pero solo cuando es diputado de otro partido, cuando es personaje de otro partido, pero con los del partido de él que dice es que no soy juez y no soy fiscal. No sé si votarían por el 04-2022. Deroguemos el pacto de impunidad. Deroguemos el pacto de impunidad. A New York, no van tus líderes. No van tus líderes. Un momentito. Ya, un momentito. Gracias, Don Edgardo. Gracias, Don Edgardo. Hay una cuestión importante. Hay una cuestión importante. Si él defiende a los militares. Así es. Si él defiende a los militares o vamos a ir a sacar a Goli Leti que te vuelvo a pedir. Bueno, dice que a los jueves ya está robando. ¿Cómo es que dicen ustedes quieren impunidad si ellos me ponen a la misma persona? No buscamos impunidad y ellos mismos aceptan que no es impunidad el abogado Cabañas Cadillo porque ellos mismos lo ponen en su planilla. Entonces, ese argumento no es aceptable. Ahora, el tema es... ¿Cuántos años tenés de estar con los empresarios? Años. ¿Por qué hasta hoy pedís desayuncia en la fiscalía? Siempre lo pedimos. ¿Por qué? Te puedo sacar. Chele, vos llegabas a la Cámara de Comercio años atrás y ¿qué era lo que pedíamos nosotros? Respeto al Estado de Derecho, Justicia, Ambiente para Inversión. Tenemos años de estar pidiendo todo eso. Pero no había habido una circunstancia como la que tenemos actualmente de realmente poder hacer un cambio. ¿Por qué? Por la concentración de poder que hemos tenido históricamente que hoy la podemos romper. Ahora, ¿qué dijo Hop en Estados Unidos en su primera declaratoria? No sé. ¿Qué dijo? Ni tan siquiera una pinche esquela me han hecho en Honduras. ¿Qué dijo el hermano? Es cierto. ¿Por qué? Porque el fiscal adjunto que está ahorita ahí y el fiscal general... No, 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 no. Ya se lo mandaba Hop. No, mira, te voy a decir una cosa. Tenés que leer la ley del Ministerio Público. El fiscal adjunto, Chele, tiene únicamente responsabilidades administrativas. No tiene responsabilidad de impartir justicia. Entonces, el abogado Cibrián nunca tuvo por ley la facultad de ir a perseguir a nadie. Él, como fiscal adjunto, solo podía ver cosas administrativas. La planilla, el presupuesto y ese tipo de cosas. Entonces, no le podemos atribuir al actual fiscal general de la República la falta de justicia del país del pasado porque nunca tuvo la oportunidad de hacerlo. ¿A quién se le atribuye? ¿A quién se le atribuye? A Oscar Chinchilla, sí. Y al expresidente de la Corte también. A ellos sí. Ellos sí son responsables de no haber perseguido toda la corrupción y el narcotráfico. Es importantísimo la elección de fiscal general y fiscal general adjunto. Pero ese no es el único tema en este país. De acuerdo. No es posible que el Congreso Nacional se pare solo porque libre no puede tener al fiscal que quiere. De acuerdo. Eso no es posible. Aquí la gente no come fiscal. Aquí el problema es que la gente está llegando y la medida de frijol está más cara que nunca. Aquí no hay medidas y no se sabe qué es lo que va a pasar de aquí a diciembre con una gran cantidad de microempresarios que necesitan contratar personas temporalmente para poder atender sus negocios y atender mejor a la gente. Y aparte de eso, estas personas a las que quieren contratar tal vez son los únicos tres meses del año en donde pueden ahorrar su dinerito para poder comprar los cuadernos y la medicina de sus niños al otro año. Y eso no es lo único que está importante en el Congreso Nacional. No nos podemos parar solo porque a la Junta Directiva ilegal se le ocurre que lo único que les interesa es la ley que es el Ministerio Público. Mira, aquí hay una necesidad fuerte con la ley de prevención ciudadana o la ley que tiene que ser con la seguridad social. Aquí hay una ley importante que ha propuesto el Partido Liberal con respecto a a que se vuelva a tomar la reforma al Código Laboral para poder tener una ley de empleo temporal acorde a las necesidades del país. Entonces, no puede ser que lo único que le interese a Libre es el Ministerio Público. De acuerdo a que lo hemos hablado solo para terminar, solo déjame concluir, solo déjame concluir. Definitivamente es importante el Ministerio Público. Definitivamente es importante el Ministerio Público. Pero pensar que no vamos a... Pero lo único no puede ser solo el Ministerio Público. Es que la propuesta la hizo la hizo el doctor Villeda. Él fue el que la hizo del Partido Liberal. Aquí Libre actuó con mucha madureza. Te voy a explicar por qué solo los montunos como golesen así. Yo soy montuno, orgullosamente montuno, rural hasta la muerte y qué rico siento ese rural. Y todos los votos rurales ganaron por eso. Y los vamos a volver a pescociar otra vez. Y en el 2025 le vamos a ver la peor pescociada de la historia de su vida. Absurro voto rural. ¡Viva el voto rural! ¡Viva el voto rural!